Bate con la cucharita, bate con el cucharón Espinaca verde oscura con tomillo y perejil Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín El que sepa la receta me la dice por favor Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Un melón bien amarillo, ralladura de limón Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol El que sepa la receta me la dice por favor Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel Suavidad anaranjada de tus manos y tus pies El que sepa la receta me la dice por favor Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Un tomate rojo, rojo y frutillas de estación Roja, roja, una ciruela en tu boca maduró Bate con la cucharita, bate con el cucharón Bate con la cucharita, bate con el cucharón Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Bate con la cucharita, bate con el cucharón Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Cucharón Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.